Gracias, gracias Cari. Y te quiero aclarar, primero, antes que nada, bueno, Cocineros Argentinos es un programa que brindamos servicio, nos encanta dar servicios a la comunidad, está buenísimo informar, aprender qué comer, cómo comer y cómo prevenir enfermedades. Hay un brote en Berazategui que no tiene nada que ver con esta enfermedad que es la triquinosis de la que vamos a hablar hoy. Sobre eso hablamos el otro día con Mariana Kopman, si se acuerdan, pero eso es Salmonella y Sijela, que son cosas diferentes. Hoy vamos a hablar de la triquinosis, que es la enfermedad vinculada al cerdo, que uno siempre tiene ahí un poquito de miedo, pero no sabe bien cómo tratarlo y vino hoy Cristian Fleitas, que es el que sabe, el especialista de CENASA. Así que gracias, Cristian, por venir. Aparte, usted es el organismo fundamental para prevenir estas enfermedades, CENASA. Exactamente, es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria. Se encarga de la parte de la sanidad vegetal, la sanidad animal y de la inocuidad de los alimentos de origen animal y vegetal. Bien, ¿y qué es la triquinosis? La triquinosis en realidad es una enfermedad transmitida por alimentos, es una zoonosis, o sea, es un parásito que está presente en los animales y que puede contagiar al ser humano a través de ingerir carne de cerdo contaminada, que no haya sido suficientemente cocida o que haya sido sometida a un proceso como el secado, el madurado, el ahumado, que no van a eliminar a esta larva de este parásito. ¿Qué es lo que pasa con los chacinados? Exactamente, que suelen ser una de las principales fuentes, ¿bien? Ok. Los parásitos estos se enquistan en los músculos de las personas, en el músculo del cerdo, entonces cuando uno consume un chacinado que no fue cocido, que no se cocinó, o carne que está mal cocida o que fue sellada, digamos, que no alcanzó el punto justo de cocción, lo que sucede es que la larva no se destruye y cuando uno lo ingiere contrae la enfermedad. En realidad requerimos que la larva se desarrolle y migre nuevamente hacia nuestros músculos o hacia el músculo de la persona infectada. Empieza con dolores musculares, algún signo gastrointestinal, fiebre, náuseas y ciertos cuadros se pueden complicar, problemas cardíacos, problemas neurológicos que pueden llegar a un desenlace fatal, ¿bien? ¿Y cómo detectan, por ejemplo, un médico si esa persona tiene triquinosis? ¿Sale en un análisis de sangre, por ejemplo? Se pueden hacer análisis de sangre para encontrar realmente aumentos de algunos componentes de la sangre, pero lo que se hace sí es una medición de anticuerpos contra el parásito en particular. Claro. ¿Todos los cerdos tienen triquinosis o solo algunos? No, en realidad la triquinosis o la triquina, el triquinel del parásito, afecta tanto a cerdos como a jabalíes, como a pumas, cualquiera carnívoro es susceptible de infectarse con este parásito. Lo que sucede particularmente en el caso de la triquina es que está asociado a la faena transpatio o a la elaboración de alimentos fuera del sistema de control. Bien, nosotros tenemos el CENASA que se encarga del control nacional y después cada provincia, cada municipio tiene sus sistemas de control. Cuando uno realiza actividades por fuera de estos sistemas de control, quedan a la deriva o no se sabe si están haciendo los controles que se requieren. Es algo sencillo como tomar una muestra de diafragma del animal, se manda al laboratorio y ellos nos dicen si se encuentra alguna larva o no. Si no hay larva se puede continuar con la producción de cualquiera de los alimentos que deriven de la carne de cerdo. Bien, o sea, por eso es importante que, ustedes siempre lo dicen y lo decía Mariana Coman el otro día cuando hablamos con ella, esto de comprar en lugares habilitados por CENASA. Exactamente, o que estén habilitados por algún ente gubernamental como puede ser la bromatología de las provincias o mismo de los municipios. Bien. En el caso de la carne, nada, sí que sean carnicerías habilitadas, que tengan controles. Y en el caso de los chacinados y de los embutidos, controlar siempre que tenga una etiqueta. Y en la etiqueta nos dice cuál es el origen del producto. Perfecto, ahí ya estamos viendo la etiqueta. O sea, la idea es que cuando uno compra un chacinado aparezca una etiqueta. ¿Qué es lo que tenemos que mirar que tenga la etiqueta sí o sí, Cris? Exactamente, esa etiqueta es de chorizo fresco, es un embutido pero no está cocido bien, ni está seco, ni ahumado, ni nada. Lo que uno siempre tiene que verificar es el establecimiento que lo produce, el número de registro que tiene ese establecimiento, el lugar donde se produjo, generalmente viene dentro del número este en cuestión. Y después el rótulo lo que nos explica es qué es lo que hay que hacer con ese producto. Bien, en el caso de los frescos hay que conservar los refrigerados y hay que cocinarlos por encima de los 72 grados, al menos 5 minutos, tienen que alcanzar en el centro de la pieza, digamos, en un chorizo, o en este caso sería en el centro, el punto más alejado del fuego, tiene que alcanzar los 72 grados y mantenerse. Claro, el punto más alejado del fuego, que es el centro, fíjate este corte, que por ahí uno con la carne vacuna a veces lo lleva a hacer, pero en el caso del cerdo esto está totalmente prohibido, ¿no es cierto? Es peligroso, bien, consumirlo de esa forma. Dejarlo así de rosado. Exactamente. Y por acá tenemos uno que este plato de hecho está calentito, voy a cortar un pedacito de esta carne, a ver, cómo está por adentro, a ver, ¿cómo la ves en pantalla? Mirá, te la muestro. ¿Cómo la ves? Bien, ese es el punto exacto en el cual uno ya no corre peligro de contraerse esta enfermedad. O sea, Cenasa habilita establecimientos y demás que son libres de triquinosis. Lo que hace Cenasa es tener veterinarios propios del servicio en estos establecimientos, en estos frigoríficos, y el frigorífico tiene que realizar la muestra que hablábamos antes, tomar una muestra de cada animal, de todos los animales que pasen por el frigorífico. Bien. Y el veterinario de Cenasa lo que hace es verificar que el laboratorio que está dentro de esa planta cumpla y demuestre que los resultados son negativos de cada animal. Perfecto. Y uno en su casa, o sea, eso lo hace en el establecimiento. Y uno en su casa lo que puede hacer colaborando es cocinar bien la carne para terminar totalmente con cualquier duda o miedo que se tenga. Cocinar bien la carne y en el caso de los embutidos secos, comprobar que vengan de un establecimiento en el cual alguien lo haya verificado, un veterinario haya dado fe de que ese producto es seguro para ser consumido. Está buenísimo. Muchas gracias, Cristian, por este servicio. Es súper importante, más en época de vacaciones, que la gente viaja por todo el país y es hermoso, y es hermoso comprar productos artesanales, pero mucho cuidado porque el tema de los embutidos y chacinados es muy delicado. Entonces, compra en lugares habilitados, como nos decís vos. ¿Cómo buscamos las redes si la gente se quiere informar más en Cenasa? Bien. Cenasa está en Instagram como Cenasa Argentina, en Twitter como Cenasa Ar. Bien. Digamos, todas las redes sociales o mismo un canal de Telegram, todas las redes sociales están disponibles para cualquier consulta, cualquier duda que surjan, que tengan sobre un alimento en particular, sobre este tema o sobre cualquier tema relacionado a la inocuidad de los alimentos. Cualquier duda, pueden consultar ahí. Excelente. Gracias, Cristian Fleitas. Un servicio más en Cocineras y Cocineros. Nos encanta tenerlos, nos encanta cuidarte y cuidarnos entre todos. ¿Te gustan los budines? Sí. A mí también me gustan los budines y ella es una genia, es una gran pastelera, es Mariana Corbetta y viene a hacer un budín que Cato, nuestro productor, le pidió, que es como un budín sanguchito. Yo te voy a mandar al frente, Cato, porque... Y...